que te caes hijo culebrita, culebrita deja que te grabe voy para que te vea tu abuelo ven, 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 ven ven, se lo hacía, ven 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 porque ahí está el gato ven, ahí está el gato, ven, ven ahí está el gato y te lleva el gatito te lleva el gato ¿quieres que te lleve el gato? no te hagas así, hijito loco, Sebastián cuida los dedos pero, ya ya oh, oh oh, 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 oh no, 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 no Gracias.